¡Suscríbete! Como habréis podido comprobar a lo largo de los episodios Es que está modificado ciertos aspectos para hacerlo más realista Según el desarrollador, ¿vale? Más complicado también se podría decir Y uno de esos aspectos es la durabilidad de los objetos Así como el daño que hace, pues daño al bloque O daño a entidades en caso de las armas Está como bastante reducido, ¿vale? Con eso lo que ha conseguido el creador del mod Es darle mayor dificultad al juego, la verdad que sí Me gusta, ¿eh? No lo digo en plan negativo, lo digo en plan totalmente positivo Porque me encanta ¿Veis? Me tiene aquí liado pues eso subiendo En este caso el garrote de madera Si acordáis, desbloqueamos la receta de la lanza Lo que pasa es que la lanza requiere que hagamos las puntas de flecha de hierro Que las podemos hacer desde la fragua Pero va a requerir mucho más tiempo Y ya habéis visto que ya ha amanecido, son las 5 y 26 Y yo todavía aquí sigo liado subiendo el garrote No me ha dado tiempo a tener el nivel 600 Así que voy a terminar Ya veis que no sé cuántos tengo en lista de clases Oh, 126 Me da de sobra Pues eso, lo voy a subir a nivel 600 Y bueno, tenemos varias cosas que hacer De hecho, vamos a empezar a hacer diferentes cosas Y mientras se van crafteando los garrotes Quiero ir a la ciudad a saquear Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más adelante Ya no sé si en el día O... bueno, sí, en el día de grabación de hoy seguro Pero me refiero en el día 17 que estamos Fijaros, voy a coger la azada Voy a coger la azada y voy a coger también Tierra, tierra, tierra Ah, no, no tengo tierra encima de la plantable Porque, aunque me quiero ir Me quiero ir de aquí a... Me quiero mudar cerca de Joules Lo cierto es que cuanto antes plantemos mejor Porque en este mod Los cultivos van a tardar muchísimo en crecer Así que, mmm... Vamos a ver, voy a coger un poquito de tierra De allí del bioma de la tierra fértil Para poder... Eh, mira, este nido ha vuelto a respawnear por lo visto Para poder plantar ya, al menos lo básico, vale Café Vamos a plantar café Y... posiblemente... Posiblemente aloe vera Y bueno, ya veremos qué más tenemos por ahí Voy a coger tierra fértil Bueno, de hecho, es bastante tedioso el coger la tierra Ya veis, con este nivel de herramienta No tengo la pala subida a nivel 600 Al igual que el pico A ver si, por casualidad No, con el pico no va... No es adecuado Así que, eh... Lo que vamos a hacer Hostia, por cierto Cuidado con las hordas en este mod Porque son bastante frecuentes, eh Se me cruzó durante la noche que estaba... Pues ya sabéis, subiendo el nivel de las armas Se me cruzó una horda No ve qué susto me llevé Estaba cogiendo madera Me hacía falta madera para hacer los garrotes Se me cruzó una horda, pero enorme Eran por lo menos 50 zombies Y cruzaron, pasaron por la casa Eh... Vaya, por el lado de la casa A mí me pilló justamente al otro lado Cogiendo madera Menos mal Que no me pilló dentro de la base Pero pensé Esto me llega a pillar En la base Y no sobrevivo, eh Pero 60 zombies sin exageraros Muy exagerado Muy exagerado Y todos corriendo evidentemente Era de noche Bueno, por lo dicho Voy a coger aquí Eh... Claro, es que lo suyo es tener la... El cultivo en alto Para que no te lo... Golpen Y te lo revienten Pero es que No tenemos Eh... Tiempo Aparte Ya os digo que para mí Sigue siendo esto Hostia Qué fuerte estoy Sigue siendo una base provisional Provisional, eh Mira que no paro de aumentarla Y ponerle cosas Pero es que yo me quiero mudar Al lado de Jules Y además lo quiero hacer Bajo tierra Yo quiero tener una madriguera Junto a Jules Eh... Pero ya sabéis que en este mod El hecho de los bloques Como os acabo de comentar Hace un segundito Tienen muchísima vida Muchísimo daño Así que, eh... Es difícil Es difícil hacerse una madriguera Y sobre todo Buscar una mina Entonces, bueno Voy a coger las semillas Y las vamos a plantar ahí mismo ¿Vale? Sin problemas Para que vaya creciendo Esperemos que no me la revienten Si le podemos poner una protección alrededor Pues fantástico Y si no No pasa nada Fijaros la resistencia Lo lento que se recupera Es muy lento Y no tenemos No tenemos habilidades Para mejorar eso Simplemente atletismo La genérica No tenemos tiranos a lus sexual Ni nada por el estilo Ha sido también modificado eso Pues entiendo que con el mismo propósito Que la duración de los bloques Para aumentar la dificultad ¿Me quieres decir que puedo plantar en la... Estoy tirando botón derecho Con la azada en la nieve Y fijaros lo que pasa Hace algo Si, imaginaos que puedo plantar en la nieve El cultivo Vamos a probarlo, ¿no? No creo que se pueda A ver, ¿qué tenemos por aquí? Café, 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 café ¿Dónde están? Aquí, nueve de café ¿Vale? Uy, me quedo sin espacio Voy primero a terminar de juntar estos hachas Y... Y nos ponemos con el cultivo Y uno más Y ya tenemos un garrote De nivel 600 Vamos a ver el daño que hace a entidades Son 10 con 28 Menuda chusta Pero el de nivel 178 Hace 6 Pues no es que haya subido mucho La verdad No es que haya subido mucho También es cierto que será el máximo de daño Que puede hacer el garrote No lo sé No lo sé No obstante Estos garrotes los voy a guardar Para cuando quieran arreglar este No sé Me ha resultado un poco extraño Que se haya quedado con tan poco daño Vamos a hacer un hacha más Para arreglar el que ya tengo encima Como veis Tengo aquí una cola de crafteo enorme De 175 vasos de agua turbia Y eso es lo que Lo que he hecho básicamente es Aprovechar la nieve que teníamos Para... Pues básicamente para eso Para hacer agua embotellada Lo dejaremos ahí de fondo Que no me molesta Y ahora sí Cogemos las semillas De café Hemos dicho Tenemos 9 de café El maíz También lo vamos a plantar Aloe vera Correcto Está muy bien Pero Tomate Patata Uff La patata La patata La patata Voy a intentar plantarla más cerca Porque es algo que Solo tengo una Y quisiera por favor Tenerla buen recaudo Vale Vamos a plantar también La de hope Seed Y el trigo Y el golden no Porque lo podemos recolectar por ahí Y la aloe vera De momento Sí De momento sí También Me la llevo Vamos a ver Un momentito Tú por favor Vamos a hacernos Uno de De terreno Plantable aquí Cerquita de la base Para poner la patata De hecho lo voy a poner A... En principio no necesita luz Pero bueno Lo voy a poner aquí arriba En nuestra terraza Aquí Vale Eso es Cogemos la azada Le metemos ahí un toquecito En principio esto se puede hacer No debería haber ningún problema ¿Dónde está la patata? Me la he dejado abajo What a genius A ver Píllate la patata Eso es Y vamos a plantarla Ahí en la terraza ¿Vale? Para tenerla bien protegida Y que no nos La rompan los zombies De un mazazo Bueno esto no es como starvation No es posible To place here Ah claro Será porque No Claro no hay espacio aquí Vale no pasa nada Vamos a recolectar la tierra ¿Quién viene? Vamos a volver a recolectarla Eso es Y la volvemos a convertir Vale Hay que se muera Vamos a volver a convertirla En suelo plantado Y la ponemos en el tejado ¿Vale? Un segundito Creo que es lo que os he comentado antes Es horda creo eso Vamos a echarle un ojo Mirad 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 lo que os digo ¿Veis? ¿Veis como las hordas Son muy frecuentes? Y mirad la cantidad de zombies que hay Vamos a contarlo Ahí hay uno que se va ya De paso probamos el palo Vale Cuidado Un poco Un poco aún No me acaba de convencer A pesar de ser nivel 600 No me acaba de convencer del todo Pero bueno Uy La de fondo dije ahí Vamos a ocuparnos de lo que podamos Va Ostras Cuidado Cuidado Que me quedo sin estamina Muy rápido Vamos a usar el arco Nivel 600 A ver si esto va un poco mejor Y farmeamos un poquito de nivel Claro que sí Eso es Que bien Que buena falta nos va a hacer Este por aquí Y lo rematamos Fuera Enfermera Fuera también Un montón Pues la anterior horda Fue de Fue ayer Así que Que pasa Que conforme pasan los días Más frecuentes van a ser las hordas Imaginaros que esto nos pilla de noche Una locura Bueno el arco Como vemos que sí Que el arco sí que Me da la pena Nivel 600 De dos flechazos Tenemos al zombie muerto Eso es Pero el mazo La verdad es que no me ha convencido nada Lo guardaremos Por si nos quedamos sin flechas Pero vaya ¿Quién me queda por allí? Vamos a ver Que sigo escuchando Algunos mutilados No sé cuántos se me han escapado No, cuántos se han escapado Vale Vamos a rematar a estos Si los arrastré Vamos a intentar usar el mazo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Que va, que va Ocho Demasiado Demasiado golpes Porque me quedo sin estamina Este Este Ha sido reventado Fácilmente Venga Oruguita Oruguita Nah Son demasiados golpes por el mazo Fijaos Ya me he quedado sin estamina Esto te pilla una horda Y Y vaya Te revientan fácilmente Este porque se arrastra Y no va a llegar a darme caza Pero Venga Muérete No ve el cabezón Maldito mazo Vale Otro nivel Ya es el tercer nivel Que consigo con esta horda Esta la voy a rematar así Que será más rápido Perfecto Y Si Esto ha sido todo Vamos a ver que nos han traído Grasa Como siempre Una lata Un candelabro Uno de carne Aparte de los huesos Que podremos obtener Cuando Exacto Se conviertan en cadáver Este no nos trae nada Vale Eso por ahí A ver si hay algo interesante De momento parece que no Subimos también Athletics Y subiremos también Carroñear Bueno Está bien Me gustan Me gustan las hordas Pilla ahí ¿Por qué no puedo cogerlo? Ah ¿Cómo es que tengo dos de gore Encima? No comprendo ¿Qué significa? Dos de gore Mira, mira Estoy recorrectando gore Qué extraño eso Es muy extraño No me había pasado antes Vamos a Sí Despedazar estos Para poder llevarme Todo el loot Ahí estamos Vale Uno de miel Bien Interesante Esto por aquí Ok Ajá Comida Bien, bien, bien No me lo esperaba yo esta horda Y fijaos que se estaba hablando antes de eso Y a las pruebas me remito Un overhaul 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 ¿Qué es esto de los gore? No entiendo Bueno, los voy a soltar Porque no sé Qué diablo será eso Ese no estaba Ese no estaba lootado No sé qué diablo será eso De los overhaul De los goreblock Rotting flesh Rotting flesh Rotting flesh Rotting flesh Vale, no me cabe No pasa nada Bueno Bueno, lo dicho Continuamos con lo que estábamos Que era plantar la dichosa patata Vamos a cerrar aquí Que no me fío ni de mi sombra Correcto Y nos hacemos De nuevo uno de estos Y voy a soltar el loot Y nos vamos al techo A plantar la patata Ajá Lo conseguí Vale, evidentemente Era por el espacio en vertical Que no me cabía la patata Quería subir al tejado Lo que pasa es que me tenía que hacer escaleras O romper el bloque Lo cual es un poco tedioso Ya os digo En este mostrato Eso he modificado Así que la he plantado aquí Mi patatita Esperemos que Bueno, sigue estando en peligro Pero no tanto Como si estuviese en el suelo Ahora me voy directamente A la zona Que dijimos antes Que supongo que será La más cercana Para plantar Sí, no hay nada más cerca Que esto para plantar Así que vámonos para allá Y voy a dejar Todas las semillas plantadas Bueno Ya tenemos aquí Nuestro cultivo Invernal Por lo que se ve Porque está Parece que está en la nieve Realmente no Es el bioma este Pasa que está tan pegado al otro Que De aquí ya se ve De aquí ya se ve Un poquito eso Más Más sequito Pero ahora si te pones Desde este lado Depende del punto de vista Con que lo mires Pues será un Un cultivo en la nieve O un cultivo Desértico Vale Depende del punto de vista Vale Hecho esto Bueno, tengo más Semillas aún de la eovera Pasa que son demasiadas Como para estar toda tarde Plantando eso Voy a dejarlas en la base Y vamos a hacer El siguiente punto en la lista Que es dejar la defensa En condiciones ¿Vale? Porque ya vimos en la horda Que está mínimo Un bloque más baja De lo que debería Así que le voy a subir dos Para estar seguros Igualmente también hay que Habrá que ponerle algún tipo de defensa Para los spiders ¿No? Ya me gustaría a mí Dejarle Pues las típicas barras Pero bueno Todavía creo que no tenemos Suficiente material para hacer eso Dejamos aquí la semilla Aquí solo tengo semillas ¿Vale? Eso es Y la nieve No la quiero ¿Vale? Fuera Y nada Voy a coger los bloques de construcción Que los tengo por aquí Habrá que hacer alguno más Sí Vamos a hacer alguno más Y nada Me voy para ya Subirle un poquito el nivel a eso Vale Vamos allá Entonces Lo dicho Voy a subirle Dos bloques Para estar sobre seguros Con lo cual Retiramos A ver si no me cae todo encima ¿Quién es por ahí? Ah Este se habrá mutilado con mi defensa Posiblemente Vamos a ver si no se me cae todo Los bloques Este fuera Este Este Y este Bien Este fuera Eso es Fuera Y fuera Y fuera Vale Este de aquí Me va a sobrar Simplemente lo mejore Por seguridad ¿Vale? Para Para que no se me cayese Toda la estructura Ya que me podían quitar los bloques Así que estos cuatro Los voy a quitar ¿Dónde vas tú? Flipadillo Ven aquí Uy Las piernas Cuidado Eso sí Cuando subamos dos bloques Seguramente no podremos tirarnos así Porque Una vez Nos partamos las piernas La cabezón Sin duda El garrote de madera El nivel 600 Bastante Bastante penoso La verdad No nos va a valer Para nuestro propósito Pero bueno Venga Arriba Y arriba Y aquí lo mismo Pues nada Termino la defensa Y continuamos con lo siguiente Que tengo una Una larga lista De tareas No veas El bloquete Que está haciendo el tonto Es aquel en la piedra Oye Minero Ven para acá Que ya mismo oscurece Y no quiero que te pongas a correr Vale Ya estoy aquí de vuelta Terminando ya La estructura La única diferencia Que vamos a hacer Bueno aparte de Darle más altura Evidentemente Para estar protegidos Sí o sí Bueno protegidos A ver Imaginaros que en la próxima horda Pueden venir policías Si viene un policía Estamos más que muertos Porque la madera Esto no dura ni No dura ni un escopitajo Lo que he hecho Es poner aquí Escaleras Porque evidentemente Si no nos llegamos Y habría que subir más El nivel de esta De este saltito Que ya creo yo Que está demasiado alto Ya Como para Como para encima Me falta Que me faltará una Bueno estoy haciendo más Igualmente Vale Y esto aquí ¿Verdad? Sí Eso es Lo dicho Me falta una escalera ahí Y esto ya Bueno también le puedo poner Por este lado De momento se va a quedar así Ya está Eso hecho Para la próxima horda Por lo menos En cuanto a altura No nos van a llegar Ahora eso sí Si viene algún policía Estamos más que muertos Bueno Siguiente tarea En la lista Pues quisiera empezar ya Una mina Porque necesitamos Muchísimo Más hierro ya Lo que pasa que claro Para hacer una mina Bueno Lo vamos a intentar ¿Vale? Lo vamos a intentarlo Con este pico de Con este hacha de Esto está cada vez más Hay más boquete Cada vez por ahí Bueno es una pequeña ventana Que tenemos Vamos a intentarlo Con este hacha de piedra ¿Vale? Vamos a ver si funciona bien Porque no es fácil Milar con un hacha de piedra Así que tengo de hierro Tengo un hacha de Un pico de hierro Que me hice ya Pasa que la guardé Aquí en el cofre Porque es de nivel 138 Y vijad Daño en bloque Al bloque mejor dicho 35 Y mi hacha hace 60 Casi el doble Por lo que habría que hacer Muchísimos más picos de hierro Para subirlo de nivel O O Subirnos el tool smithing A mano Tenemos 125 puntos Ahí están También hay que hacerse Las armaduras Es verdad Las armaduras Pero igualmente También necesitamos hierro Para eso Así que todo va un poco De la mano Lo cierto es que Yo si que me subí esto En su día A nivel 4 Así que no estaría de más No estaría de más Recuperarlo un poco Por ser leal A lo que Bueno realmente Yo ya gasté esos puntos Así que no tengo por qué Tenerlos de nuevo disponibles Creo que eran Gasté 3 O sea que esto es a nivel 60 Si no me equivoco 60 Exacto Y no sé si llegué hasta el 80 Incluso Por la duda Lo voy a dejar Si me llegan los puntos Que no sé si me van a llegar 980 Y sí Si que me llega ¿Vale? Por si ya lo teníamos así Antes de que se me bugueara la partida Pues bueno Eso queda ya hecho ¿Vale? Como conforme lo teníamos Si queremos comprar algo nuevo Habrá que farmear puntos Pues bueno Lo de siempre Voy a soltar todo el loot roñoso Que llevo en lo alto No sé si tengo botas puestas Sí Suelto el loot roñoso Y buscamos un punto Para empezar A bajar bajo tierra Bueno chicos Como veis Estoy ya en una mina Me he quedado en mi casa De hecho ahora os lo enseñaré Pero bueno Me he metido en el baño Y he empezado a acabar hacia abajo Y pretendía pasar aquí toda la noche Pues bueno Simplemente bajando lo máximo posible Pero Me acabo de encontrar con tierra Y ya sabéis lo que significa Encontrar tierra Y es que Normalmente encontrar tierra Significa Que hay una beta Y aquí está Exacto Perfecto Ya tenemos nuestra beta de hierro Perfecto Por aquí ni nada Y vale Esto demás es todo piedra Pues vamos a Empezar a abrir la beta A sacar Todo el hierro Que podamos Porque Si os fijáis Ya tengo el pico de hierro Que por cierto El pico de hierro Con el 69 Era nivel 4 Ya pues sí que se nota la diferencia A pesar de que es un nivel Bastante bajo Sí que se nota un montón De diferencia A la hora de minar Pero necesitamos Subirlo de nivel Porque aún así Es poco Nivel 138 Es muy poco Así que nada Me quedo por aquí A ver dónde está el hierro Supone que está por aquí Esto sigue habiendo arena No veo nada ya Vamos a colocar aquí una velita Estoy colocando velas Para iluminar la La mina Ya que todavía no tengo El casco de minero Y la verdad es que es muy Muy oscuro todo Hay que tener mucho cuidado Al minar Hay que estar siempre pendiente De que podamos salir Porque bueno Me traigo igualmente Los bloques y las escaleras Por si acaso Porque como ya sabéis No podemos Fabricar los bloques Encima ¿Dónde está el hierro? Que no lo encuentro De momento es todo arena Bueno Supuestamente por aquí detrás En algún punto Habrá hierro Así que Yo sigo con mi mina Nos queda poquito Para que amanezca En cuanto amanezca Nos vamos a ir Eso sí A la ciudad A saquear Y a buscar un poquito De follos ¿No? Bueno Vamos a empezar La aventura Y vamos a ir directos A por los sitios De interés ¿Vale? Nada de ir a por las casas De entrada Puesto que Ahora lo que necesitamos Es loot de calidad ¿Vale? Así que vamos a ir entrando Por ejemplo Al market Porque comida Tampoco es que tengamos mucho A ver ¿Quién viene a por mí? De momento Creo que solo están Bueno aquí hay un par de ellos Fijaros Lo que hago para matar A los zombies Es meterles un flechazo Que suelen caer fácil Con el nivel 600 Y lo remato Con el mazo ¿Vale? De momento Le daremos esa utilidad Al mazo Así pues Ahorraremos flechas Si les doy Claro Y aparte también Ahorraremos Estamina Bien De momento La combo va funcionando Bien Lo haremos así De momento Al suero Al suero Eso es Y Remato Si es que te doy ¿Vale? Ya empiezan de nuevo A unirse A la fiesta Bueno Voy a ocuparme de estos Y entramos Al Shawan Foods Eh Que está parada Ole Así de a gusto Bueno Vamos para adentro ¿Quién es ese? Vale Es un Jordan Vamos a ocuparnos Primero de este de aquí Eso es Y te remato Y te remato Y te remato Como veis El palo No es que sea Lo mejor del mundo Pero bueno Más o menos De vez en cuando Va a funcionar Vamos a ocuparnos De aquel Jordan Aquí estoy Esperándote Ven aquí Ven No tengas miedo Uy Se ve que no puedo avanzar Pues ya voy yo Para ti No te preocupes No se ve una mierda Eso sí Estaría bien Tener ya casco de minero Pero es que me falta Me faltan Eh No lo perdáis Piezas de plástico Y Se ve que no se lutean Igual que En el vanilla ¿Eh? Este está aquí atascado Con el carro Ala Ute ese asco Pues bueno Vamos a ver Que tenemos por aquí Vasos vacíos ¿Qué hay aquí? Ha mandado por cierto Luteado un hacha de hierro No se si va a ser mejor Para esto Bueno No se que deciros Voy a usar mi hacha de piedra Que es mas rapida Veamos Comidita Ole Vale Perfecto Me dan carne para cocinar Por aquí vamos a aprovechar Para comprar Café Exacto Que cuesta 34 Ah no tengo No tengo un duro encima A ver si por aquí nos dan algo 31 Y aquí hay otra caja fuerte Que no podemos lutear Y esta de aquí Tampoco Uy que lástima Porque nos quedamos Cerca Oh Una bebida energética 8 Hidratación 2 de wellness Crash Your enemy With mega crash Puede ser que esto nos dé Velocidad de movimiento Puede ser A ver si esta es más barata No 34 Vale igual Pues no me va a llegar por poco Qué lástima Venga vamos a ver Qué más tenemos por aquí El libro de Mining Oh Mining tool skills Desbloqueada Y nos lo subo a nivel 83 Bueno como si no estuviésemos ya A nivel de De minado Sabéis Vale Uno de miel Perfecto Que la miel igualmente En este Esta miel No nos quita la infección Vale Pero si que nos da Esta mina Así que me la voy a poner También aquí En el Acceso rápido Y aquí Ole Ahora si podremos comprar café Aunque sea uno Para tener uno de café Un buen bufo ahí De De esta mina En caso de que lo necesitemos Eso Dame uno de café Y me quedo con 14 moneditas Vale Vamos a ver qué más hay por aquí Eh A ver si hay alguna caja más de alimentos Por aquí Esta la de arriba Que la hemos luteado ya Nada interesante Bueno Mucha luz Que seguramente acabaré soltando Eh Eh De repente se ha hecho la luz Y se ha quitado ¿Qué es eso? No comprendo nada Vale Ya empezamos a necesitar espacio Así que voy a soltar Bueno Vamos a scrapear esto simplemente Y esto Aunque me duela Vamos a scrapear mejor esto Y me llevo a la tubería ¿Qué más? Aquí hay otra Venga va A ver Por aquí Vacío Mala suerte Y por aquí algo mejor ¡Ole! Plástico Perfecto Esto lo puedo taquear Y el plástico lo vamos a guardar A cambio de Eh Imagino que el lit Ya que no lo estamos usando De momento Bien 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 No sé cuánto Hacía falta de plástico No sé cuántos eran Pero me alegro mucho De que me haya salido Porque necesitamos El casco de minero ya Tanto para la mina Que estamos haciendo Como para venir a lutear Porque esto está Esto está súper oscuro Y le tengo la gama subida Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de un zombi molestando ¿Se puede entrar por detrás? No ¿Qué pasa aquí? Señora ¿Dónde está? Que te he visto antes Venga para acá Anda Vamos a ocuparnos de esta Para que nos deje tranquilos Que tampoco estaría Nada más que abriese aquí Abre, abre Si tenemos una salida Vale Antes de que se nos ligue Vamos a ocuparnos de ellos Una por aquí Y tú también Va Te vi caer Perfecto Oh Bebida La necesito Otro más de comida Que es lo que hemos venido a buscar Así que voy a dejar la tela Uff Cuanta grasa No le estamos dando mucho uso Bueno, sí He hecho antorchas Pero no es que tenga Un uso muy Importante Ahora mismo la grasa A ver A ver A ver si hay algo más de comida Esto está bien Otro más de bebida energética Y vamos a ver estos cajones A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Bueno Las latas de comida No es que sean muy de mi interés Porque nos quitan vida máxima Y el papel no lo voy a stackear Esto nada Esto lo he dejado a medio abrir Para abrirlo con vosotros Y esto tres cuartos de lo mismo Nada La verdad es que nada interesante Esto ya está Eso ya está Y me falta por aquí Que será el baño Entiendo Efectivamente Esto parece el baño Bueno Vamos a ver si Hubiese algo de interés Cuatro fichitas más A ver si las acumulo Y puedo comprarme otro café Esto De momento me cabe Esto El plomo lo voy a dejar Perdonarme Pero necesito Gestionar el inventario Que es bastante escaso Una pistolita Uy No hay pistola Esto me lo llevo No El plomo No Esto Ah Crafete Ahí la flecha Vale Bien 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 Un splint Me lo quería craftear antes Pero bueno Ya si me lo han hecho Pues eso que me llevo Y nada más Por aquí Vamos a salir por aquí A ver Siguiente Establecimiento Tomate Tomate Tenemos plantado ya A ver si me diesen Algo más de plástico Fíjate que es un Algo de luz Bastante Fácil Y cutre Y nada que nos debería Preocupar Pero es que No está apareciendo Donde debiera Está modificado eso Y La verdad Aquí bueno Aparecen electrónicas Eso sí De momento ya tengo unas cuantas No las voy a No las voy a pedir No me voy a pedir Que me ocupe En espacio de inventario A ver si pudiésemos Entrar aquí Hay que tener cuidado Con las minas Podemos aprovechar Fijaros Y usar los bloques Que nos hemos traído Para entrar aquí Rápidamente Sin tener que romper Nada Ahí está Estos bloques Los quiero recuperar Así que espero Que no me los rompan Aquí hay una chica Vamos a ocuparnos De ella ¡Epa! 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 He dicho Ahora sí Venga Y rematamos ¡Uh! Perfecto La grasa No, la grasa Ya la he soltado Vale Pues veamos Qué puede haber Por aquí Ahí está El de armas Y por aquí ¿Qué? No me hace romper La puerta Para seguramente Nada Para Bueno Ah bueno Sí, sí, sí Puede que haya cosas De interés Aparte de las monedas ¡Eh! Más plástico Bien, bien, bien Y esto también Me lo quiero llevar Lo vamos a Creo que voy a dejar Bueno, voy a dejar Iron pipe Voy a dejar los vasos Porque tenemos un montón Y los podemos hacer Pero de ¡Ole! Más plástico Fijaros El plástico aparece Por lo visto Ahora sí Vamos a dejar los vasos En las Los casilleros de medicinas Qué curioso Más plástico Bien Esto ya estaba Bien, bien, bien Hemos conseguido Hemos conseguido Bastante plástico Yo creo que nos va a llegar Sí o sí Para hacernos el casco De minero Ya de una vez Por todas ¿Qué tenemos arriba? Eh, vale ¿Dónde está la puerta? Aquí No se puede entrar Por la ventana Veo que no Eso es A ver qué hay por aquí Nada Nada Más vasos Que no los vamos a llevar Más vasos Que no los vamos a llevar Que tenemos un montón Uno de agua Eso sí Y Bueno Bueno Ya sabemos que esto Para Jules va bien Esto para Jules va bien No sé qué botes son mejores Las que llevo Vale Pero no me cabe ya Hay que hacer gestión de inventario He pensado dejar un cofre Eh, fijaros Cuento Dejar un cofre Justamente Aquí ¿Vale? Aquí vamos a dejar un cofre Bueno, un cofre Bueno, si hay un coche Pues usaremos un coche Ya que no me he traído Ningún cofre Casteado Usaremos lo que haya a mano Para dejar el loot Y lo vamos a dejar ahí Precisamente Porque está más cerca De Jules Aquí Ni siquiera vamos a molestarnos En entrar Así poder llevar Eh, tener el loot Más a mano Lo más cerca posible De Jules La cerveza la quiero Eh, venga Vamos a soltar esto El vendaje no lo quiero soltar Porque nos puede Nos puede venir muy bien, eh Nada Aquí no creo que haya nada ¿Qué más? Nada por aquí Más vasos Sobre todo vasos Por lo que veis Eh Eh Una latita Me la lleva a modo de hierro Aunque sea Y nada más Por aquí ¿Qué más? Tenemos estos dos looteados Nos falta este de aquí ¿Están dentro o fuera? Vale, fuera Bueno, les va a costar un rato entrar Así que Eh, eh, eh Que hay uno Que hay una Uy Que te he visto Ven aquí Flechazo en la Flechazo en la Ahora sí En la cabeza Y al suelo Y Ay, que te mueres Me llevo las monedas Venga Cae por aquí Abre Abre Que me acosan Una cama No nos la vamos a llevar Más que nada Porque no tenemos espacio No me da Que está cerrado Ah, vale Y por aquí Evidentemente Nada Una señal de stop Es lo que hay Vale ¿Qué hay por aquí ahora? Eh, casilleros Eh, abrigo Abrigo, 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 abrigo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no quiero soltar nada De lo que tengo, eh, chicos Me podría comer las latas No voy a comer Todo el mundo Vale, espero no perder Mucho wellness Eh, me llevo El abrigo, sí Para juntarlo Con el que tengo Y Los overalls También, va Venga Nada más por aquí Que me interese Ahora mismo Uy Calla aquí Nada Otra cerveza Perfecto La cerveza me va a ir muy bien Aquí nada Me faltaba una basura Me pareció A ver Correcto Nada Ah, y aquí Cuidado con las minas Eh, a ver si podemos entrar Porque miedo me dan las minas Calla ahí Antiguamente se podían recoger ¿No? En otra versión del juego Ahora se ve que no Que la tienes que explotar Igualmente hay una caja fuerte Que nos va a llevar mucho tiempo Nos va a llevar mucho tiempo A poder abrirla A ver si puedo recogerla No, está claro que no Así que la reventamos Con cuidado, eh Con cuidado los cojones Madre mía, me ha dado Eh, igualmente es lo que os digo Esto para abrirlo No me va a dar tiempo Lo dejamos pendiente, ¿vale? Para cuando tengamos un piquito de hierro Eh, ya de buen nivel A ver si por aquí puedo entrar Por otro lado No, porque son todo barras de hierro Habrá que abrir la puerta Pues venga, va A ver qué hay dentro Veo una cesta Y una caja registradora Que con suerte alguna Que otra Eh, monedita más nos dará Aquí habrá comida seguramente, ¿verdad? No, la caja registradora No está disponible Esto no me cabe Y a ver si hubiese algo más de interés por aquí Que nos podamos llevar Muy mal loot, eh Muy mal loot de momento Evidentemente es lo que tiene Eh Tengo latas en el inventario Porque no sé dónde ha salido al suelo Vale Tenemos el scavengy muy bajo Eso es evidente Esto me lo llevo Eh, por aquí Una lata Esta sí Eh Ya tengo semillas Aquí están las Paso, paso ya de la comida Esta es que me baja el wellness Y eso es muy mala idea, eh Es muy mala idea bajar el wellness A ver si hubiese algo de carne cruda por aquí A ver, por aquí Carne cruda, por favor Para stackear No, pero un buen Oh, esto sí me da más wellness Perfecto Eh, no Tecno, eat Directamente El trigo me cabe Oh yeah Y por aquí Una mazorca No me cabe Me temo que no me cabe Eh, tomate Ya tenemos Eh Nada más Me falta solamente estas neveras de aquí, creo A ver si alguna bebida más me pueden dar No Nada, chicos Por aquí nada más Todo looteado ¿Vale? Vamos a salir por aquí Más o menos por donde hemos entrado Para poder Básicamente Recoger mis bloques Y lo dicho Voy a ir Hacia aquella parte de la ciudad Para buscar algún sitio Donde dejar Loot para joules A ver si hago un coche Tal vez con suerte O si no Ahí veo un garaje El garaje nos puede ir bien Hola conejo Venga Calvito Déjame terminar Fijaros La zombi que tengo Ahí en el suelo Y aparte Me han dado una buena paliza Ya estoy recuperado Me he tomado unos analgésicos Uh, tinta Tinta, tinta, tinta Vamos a soltar el huevo Lo siento, huevo Me han dado una buena paliza He conseguido recuperarme Con los Con los Antibiotas Analgésicos Se me equivoco Pero me han dado una muy buena Vale, el sitio más cercano Que hay entre joules Y el camino hacia joules Es ese Eso de allí Voy a ver si encuentro Algún lugar donde Pues básicamente Poder dejar el loot Sin que Suponga un No sé Algo muy arriesgado De que se pueda romper Como por ejemplo esta basura Nos la podrían reventar fácilmente A ver igualmente Si por aquí hubiese algo Que nos haya faltado Por lootear Algo de interés ¡Beeh! Al nivel de hierro Me la llevaré Vale, vamos a ver Que llegan por aquí dentro Hay un coche ¿Vale? El coche me valdría Uf, voy con las plumas Justísimo, ¿eh? Despacio ya Venga, dame Vamos a usar el coche Para dejar parte del loot Que le vayamos a vender a joules Bien Le dejamos esto 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 también Los abrigos no Porque los juntaremos ¿Qué más le podemos vender a joules? Es que realmente Poco más Porque el resto Igualmente me lo quiero llevar Pues sí El resto me lo voy a llevar todo Poquísimas cosas La verdad es que he podido dejar Pero igualmente Usaremos este coche Para dejar el loot Para joules ¿Vale? Yo creo que parece un buen sitio Bueno Se los acaba el día Realmente Tenemos el crack and book Es cierto Muy interesante Y aparte Quisiera entrar aquí Para curiosear A ver si A ver si hay una mesa De trabajo Más bien Para poder llevárnosla ¿Vale? Y tenerla guardada En el Bueno Allí con nuestro loot ¿Dónde coño Ha sonado eso? ¿Ha sido aquí? Uy, gracias Ostras Hay minas aquí dentro Que extrañaría No, habrá sido un Ya sé lo que ha ocurrido Un barril de estos Que hay en llamas O algo Que le habrán Pegado un golpe Los muy tontos Y le habrán reventado ¿A ver? ¿Aquí está la mesa de trabajo? No Mesa de trabajo Como tal No veo Que haya No suelo por favor Así que Vale Simplemente tenemos coches Que podremos lootear Y bueno De momento interés De interés que me quede El crack and book Aunque bueno Uy, cuidado con este Ya sabéis que aquí Igualmente como recetas Tal y como la conocemos Pues no No van a ver Porque tienen otra utilidad A ver si podemos comprar Más cerveza Más café Perdonad Sí Tenemos ya dos cafés Esto me lo llevo Antes de que lo revienten Y nada Poco más Son Olé Mirad Las basuras tienen muy buen loot ¿Os lo he visto? Son ya las 5 de la tarde Oh, sí, sí, sí Las basuras tienen muy buen loot Las 5 de la tarde Vamos a intentar Coger ya Pues el último loot Del día Y nada Iremos a la base Las noches las pasaré Ya os digo Minando Eso no lo voy a enseñar Porque no hay nada más aburrido Que verme minar Pero sí Las noches las pasaremos Minando Así que Nos vemos de vuelta en casa Y despedimos el episodio ¿En serio? ¿Al lado de casa Me sacas el El casco de minero? ¿Esto se enciende? Sí, claro Al lado de casa Mira que hay un coche aquí Que no Pues pensé que Digo, voy a comprobar Si está looteado o no Porque no estaba seguro Hostia Y tenía el casco de minero Que tanto estaba buscando De hecho Bueno, igualmente Ya lo podíamos hacer Porque ya tenemos El plástico Que era lo que nos faltaba Simplemente Pero fijaros Que suerte Perfecto Antes de terminar Tengo que ir a por El hierro Vamos a soltar Aunque sea Esto Exacto Y vamos a ir a por El hierro forjado Que he dejado ahí La fragua Haciéndose Cuando Bueno, antes de ir a la ciudad He dejado todo el hierro Que he cogido de la mina Que ha sido poco La verdad Voy a traérmelo Porque necesitaré Hacerme piquitos de hierro Los máximos que pueda Para minar Así que me voy a traer El hierro forjado Que se haya hecho Que no es mucho Estamos bastante mal De recursos La verdad 10 10 no da para nada Tenemos madera Si Cuanto más podemos hacer Aquí 82 Que son 5 minutos Vale Voy a dejar esto Sacando El hierro forjado Que tenemos El hierro este Cutre Me lo voy a quedar Venga va Así Perfecto Y Porque no se si con 10 Me llega para hacer Un pico más Pero bueno En fin Ya llevamos un buen rato De episodio Ha sido un poquito más largo Hoy Nada Espero que os haya gustado Si es así Déjame un like Suscríbete Comparte el vídeo Con tus amigos Y nos vemos Mañana En el siguiente episodio Adiós Lo que yo os diga Con las hordas En este mod Las hordas son Una locura Chicos Una locura Vaya Pela ¿Qué pasa? What a crazy Hey ¿Qué pasa? Hostia Cuidado Me matará Me mató Bueno Por lo menos Lo he grabado Había que poner Los anti-spider ¿Verdad? Vaya tela Vaya tela He aparecido En Tumbuktu Ah Qué paciencia Ahora volver a la base Milute está allí A ver si no me matan De nuevo Ay Bueno Bueno Hemos descubierto ahí Otra posible ciudad ¿Verdad? Eso parece Voy a guardar por aquí ya Ya que estamos Me la guardo por aquí Vamos a ponerle City 3 Todavía no hemos saqueado Ni la 2 Y ya tenemos la 3 Aunque Aunque la 2 Al tener perro Esto parece que es El típico pueblo De Igualmente El típico pueblo Del desierto Aunque estoy viendo allí Eso que se ve al final Es un establecimiento Es posible Es muy posible Pues nada Aquí me quedo Toda la noche Ya nos vemos En el próximo episodio Chicos Vaya tela Vaya tela ¡Vaya tela! ¡Vaya tela!